hola mis hermosas bienvenidas a mi canal el diario de un aroma deseo que estén teniendo un feliz y bendecido día que le estén pasando maravillosamente bien chicas el día de hoy yo vengo súper contenta traemos la colección de fraiche me la han pedido muchísimo ya por fin chicas la tengo por aquí acomodadita voy a voltear un poquito la cámara para que puedan ver la puse en esta mesita y la acomode por perfumes de bolsillo perfumes de 60 mililitros no voy a hablar mucho de notas chicas porque si no se me haría un vídeo de días ya ven qué bueno soy yo para hablar y hablar hablo demasiado pues solamente vamos a hablar un poquito de qué tanto me gustaron si lo recomiendo si son dulces fresquecitos y bueno chicas pues voy a voltear la cámara y vamos a comenzar y bueno mis hermosas ya tenemos toda la colección por acá súper acomodadita vamos a comenzar con el primero vamos a comenzar con gear of now este perfume que es básicamente un helado de pistache cremoso convertido en perfume súper rico con una duración muy buena se lo recomiendo muchísimo los voy a ir poniendo en este pequeño botecito chicas porque como están delgaditos se me están cayendo todo el rato y tenemos por acá hay cloud de ariana grande el famoso dude deba cara 540 que ya casi casi estoy por hacer vídeo es un perfume dulce ligeramente dulce con nota de algodón de azúcar me ha gustado sí sí me ha gustado solo la duración me queda un poquito a deber por acá tenemos good gear que básicamente es un licuado de vainilla un poco de almendras café un perfume muy muy seductor sexy me gusta chicas para el día a día a pesar de la composición de las notas es un perfume que yo utilizo perfectamente en la época de frío en la época fresca de mañana de tarde de noche se me hace un dulce bastante versátil por acá este que no tiene una etiqueta es monger lane monger lane es lavanda rosa y mucho polvo este perfume tiene la nota de lavanda bien marcada muy rica me parece que le da un toque bastante especial a lavanda polvosa por acá también vamos a encontrar lindertit de jibain y chicas nardos mucho nardo mucho jazmín esa nota especial del ambrosán que viene a convertir al perfume en elegante en duradero linda que riquísimo chicas por acá tenemos sorbeto roso que es un perfume muy veranievo muy para el calor sorbeto roso es una paleta de sandía dulce con ligeros toques cítricos aciditos bien bonito que está este se me hace bastante jovial juvenil por acá mis hermosas tenemos otro hermanito de sorbeto roso que es taxunce este es mango acidito es mango embotellado con ligeras toques de mandarín algo de cítricos por encima también al igual que el otro esta línea de escala tiene perfumes bastante veraniegos son cócteles frutales muy ricos para aquellas amantes de las frutas bueno esos perfumes están muy ricos aquí tenemos escándal de jampol bultier que es básicamente una bomba de miel y pachuli si te gusta lo miel si te gusta lo dulce lo pachuloso lo fuerte lo intenso lo seductor lo nocturno bueno escándal todo un escándalo muy bien hecho por fraiche está muy rica la fragancia por acá chicas tengo estas que son en aceitito son de vidrio y son de 13 mililitros aquí tengo bright crystal bright crystal un perfume que tiene una nota de yuzu que me encanta que es básicamente muy parecida a limón tiene mucha flor de loto peonia muy limpio un floral muy limpio acuoso que me gusta mucho para esta época estos perfumes traen este modo de aplicar miren vienen en un aceitito están bien concentrados y a mí me gustan mucho para cargarlos en la bolsa el siguiente que tenemos por acá es el 273 de fred jaiman rodeo dry este es un perfume todo un clásico chicas un clásico muy parecido a poem tiene la nota de nardo bien marcada meloso dulcecito riquísimo súper duradero esto te dura la vida es bien potente bien fuerte con un poquito que te pongas y de verdad te dura las 12 horas enteritas en esa presentación de aceitito por acá vamos a encontrar hypnosis de lancome un floral ligeramente avainillado me gusta chicas este fue uno de los perfumes que yo creo que cuando tenía 13 14 años lo descubrí en una muestrecita de liverpool y me gustó mucho hace como unos tres años me lo compré y me lo terminé y es un perfume que realmente me gusta la nota que tiene por ahí de vainilla ligeramente ligeramente dulcecito jamás te empalaga por acá vamos a encontrar samsara este es un perfume bien potente flores flores blancas llenas de polvo este es un perfume bastante polvoso clásico de los 90 muy muy fuerte muy fuerte súper duradero por acá chicas tenemos escándalo este chicas es el de victoria secret no se me vayan a confundir con el escándalo y este tiene muchos frutos rojos muy rico con unos toques aciditos por ahí que le vas a encontrar la fragancia súper juvenil llevadero un perfume comodín no es para ocasiones especiales es como para cuando vas al cine o que de repente te sale algún mandado que vas al dentista o para ese tipo de cosas por acá tenemos libre de xan logan es un perfume especial un perfume unisex para nada femenino es floral tiene la nota marcada de la banda ligeramente maderosito muy rico a mí me gustó bastante este perfume de hecho lo compré en presentación de 20 mililitros por acá tenemos joy de dior un frutal cremosito ligero este no me terminó por encantada chica no sé qué pasa qué tipo de notita tiene que me resulta un poco cansona a pesar de que es un perfume delicado no sé algo no me termina de enamorar de él acá tenemos uno de mis súper favoritos que es idol de blanco estas rosas rojas bañadas en almiscle que me tienen tan enamorada rosas frescas un ramo inmenso de rosas y más rosas riquísimo chicas súper recomendable este que tengo por acá se llama mont parís y es la versión couture chica recordemos que mont parís tiene montón de ediciones y esta es la couture está riquísima es básicamente una paleta de frambuesa dulcecita riquísima por acá encontramos gosheros este buchero famoso controversial un perfume sexy sensual seductor dicen que les encanta a los caballeros chicas y si es un perfume bastante especial con un toque herbal tiene la nota de cilantro muchísimo pachuli y vetiver un perfume ya descontinuado muy difícil de encontrar al menos aquí en méxico y fraiche lo tiene por si les interesa probar aunque les anticipo que es un perfume un poco difícil en la salida necesitan dejar que seque por acá vamos a encontrar burberry hair un dulcecito ligero vamos a encontrar un poco de frutos rojos un poco de vainilla un perfume muy muy ligerito que huele como a aquellos perfumitos que venían en crema venían en los libros cuando yo era niña violen así como a rosita fresita por acá chicas encontramos esta línea que es mystic prestige que pertenece a fraiche se podría decir que es la línea exclusiva de fraiche y este es el alba que este perfume chicas es samsara de girl line las volvieron a sacar los los mismos perfumes pero con estas presentaciones los envases están muy chulos y bueno pues es muy rico samsara el envase me encantó les voy a hacer la comparación porque lo tengo en versión fraiche tradicional y en la versión luxury por acá chicas tengo este que me tiene enamorada se llama lexa y es woman de raf lauren wow este perfume está riquísimo de verdad se lo recomiendo mucho si les gusta woman pueden buscar este perfume que dura muy bien tiene una estela buenísima la verdad es que es de mis favoritos de la línea de chicas también por acá vamos a encontrar este que tengo un problemita y con la tapa que no se lo puedo poner bien y este se llama lea y es el nuevo de hugo voz que se llama de sanz está rico es un perfume dulce 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 que ligeramente me da un olor como a chocolatito rico por acá tenemos Miami Blowson ay que delicia mi Miami Blowson este coctel de frutas también de la línea escada que me encantó que les comenté chicas que me hizo se me hizo bastante parecido a Angel Corsier 2019 que es un coctel de mango riquísimo riquísimo de verdad por acá chicas vamos a encontrar otro repuesto de Idol de Lancome si se alcanza a ver no se alcanza a ver pero bueno este es Idol de Lancome al igual que este que fue el set del día de las madres recuerdan que venía con un perfumero de bolso y también venía esta presentación tan chula re bonita miren que chulada bueno pues este también es Idol ay mi cámara no enfoca pero ya ya se alcanzó a ver un poquito por acá chicas también les voy a mostrar otro de la línea Mystic Prestige que se llama Kaylee este es Good Gear de Carolina Herrera también lo tengo en la versión normal de Freiche les voy a hacer el comparativo y les voy a decir cuál conviene más y pronto les voy a subir videito el siguiente chicas es este que tenemos por acá se llama Olympia Legend básicamente es ciruela, jengibre y mucha batonca les confieso que en un inicio me cuesta trabajo procesarlo porque dura bastantes minutos para poder cambiar y pasar a ser el gourmand delicioso lleno de ciruela con mucho chocolate eso es a lo que me da olor ya después de los 20 minutos lo disfruto mucho es un perfume muy cálido súper recomendable tiene una duración también bastante buena por acá chicas tenemos hipnotiposo una bomba hipnotizante riquísima que tiene mucha vainilla vamos a encontrar coco almendras es muy cálida es un perfume muy sexy para ocasiones especiales nocturno también bastante poderoso con una estela wow increíble es de pocas aplicaciones este chicas que me costó muchísimo trabajo conseguirlo se llama Decadence es de Marc Jacobs es un perfume que está descontinuado es mucha ciruela mucho papiro de egipto ámbar vetiver es muy especial es un perfume que también tiene una duración muy buena que Freiche hizo un excelente trabajo con este perfume porque tengo el original lo conozco perfectamente son de verdad idénticos buenísimo 30 mililitros ya no pude conseguir otra botella así es que lo cuidaré bastante por acá chicas tenemos ari de ariana grande un perfume bien juvenil bien bien juvenil dulcecito con nota de bombón muy bonito muy como para que lo utilizara camilita me gusta de esos perfumes dulcecito relajados que jamás invaden espacios por acá encontramos flower by kenzo uno de mis súper favoritos de este me he comprado dos botellas Freiche lo tiene súper potente porque el perfume original las primeras veces que yo lo compré era potente ya ahorita las ediciones las reformulaciones lo han hecho un perfume ya mucho más suavecito y este la verdad que tiene un rendimiento espectacular es un perfume que también te debes de atomizar con cuidado muy atalcado son flores llenas de talco te da un ligero olor a talquito de bebé me encanta chicas este perfume de verdad me encanta por acá vamos a encontrar chains chains de chanel si se alcanza a ver por ahí un perfume que también me ha gustado bastante es un floral delicado elegante para utilizar de día en primavera en verano en otoño por la mañana muy bonito para vestirte de blanco los perfumes que se me hacen muy angelicales siempre digo para vestirte de blanco por acá chicas tenemos gear up now que ya les di la explicación pero es mi botella de 60 mililitros porque ustedes saben que me súper súper encanta me encanta aquí tenemos otro de mis favoritos un perfume chicas que dura muchísimo dura la vida es 212 sexy de carolina herrera mucha pimienta mucha rosa mucho pachuli son flores pachulosas con un kilos y kilos de pimienta rosa riquísimo dulcecito este perfume si me gusta para utilizar de noche por acá por acá por míos de narciso rodríguez este básicamente es almizcle y maderas limpio para utilizar de día es un perfume no tan invasivo pero que si tiene presencia que lo utilizaría para llevar a la oficina me encanta este perfume es Gabriel de chanel Gabriel Gabriel que me tiene loca Gabriel que es un perfume de flores blancas con ligeros cítricos también muy bonito muy primaveral del tipo de woman the rough lauren del tipo de chains de chanel de los perfumes elegantes florales a eso me refiero no que se parezcan ya casi para terminar mis hermosas tenemos uno de mis mega favoritos de todos los tiempos se trata de este señorón perfume se llama Poème de Lancome este perfume que me cautivo es todo un clásico un perfume que tiene nardos nardos y más nardos nardos dulces maduros melosos jugosos riquísimo es un perfume que tiene mucha personalidad muchísima personalidad un perfume maduro para una mujer hecha y derecha me encanta muy duradero también por acá yellow esta es la versión amarillita de los yellow diamonds de Versace está rico este perfume es un perfume floralito blanco con algunos cítricos y ligeras maderas y por aquí tenemos este del cuerpecito que me encantó la botellita miren que botellita tan chula la presentación en degradé se llama Runwheel este perfume es un perfume que tiene la nota de pistache no se parece en absoluto a mi amado Girl Up Now por el contrario este es un perfume muy muy diferente en el sentido de que no es tan dulce no es tan potente es mucho más llevadero si se le llega a sentir la nota de pistache pero muy muy ligerita acá tenemos un perfume que ya tiene muchísimos años conmigo con esto les compruebo de que pasan los años y si tú cuidas bien tus perfumes no les va a pasar nada en absoluto 212 de Carolina Herrera el de los clásicos el de la botellita plateadita un perfume acuoso con ligeras maderas muy limpio me encanta miren ya donde lo llevo ya me queda un poquitito a poquitito y ya por último chicas tenemos por acá si pasión por aquí les muestro si pasión de armani un perfume muy limpio me encantado tengo el original y este dura mucho más se me hace un perfume llevadero un perfume para el día a día para trabajo para oficina para si trabajas en lugares cerrados es un perfume elegante limpio que al olfato de los demás resulta muy agradable pero para nada hostigante y bueno mis hermosas hasta aquí llegamos con este videito espero que les haya gustado que se hayan entretenido a mí me encantaría que me platicaran chicas cuál de estos perfumes han utilizado cuáles son sus favoritos y cuáles están en su lista de deseos yo por aquí la leo que tengan un excelente día y muchísimas gracias como siempre por acompañarme besitos yo por aquí la leo que tengo que hacer